bueno pues hoy estamos en un sitio donde estamos pilar en el mercado medieval del álago me podría haber venido disfrazada de medida pero no me puedo poner nada tengo que aparcar aquí en un descampado bueno pues estamos ya estamos aquí dentro como se puede ver pues bueno pues aquí tenemos a los jugos a reales hay la real el grifalte aquí tenemos los poliluz bueno bueno a tope de pilar muy buena pista bueno pues vamos a empezar por aquí ya hemos llegado al final a empezar a hacer lo que es todo el mercadillo mucha gente mucha gente mucha gente mucha gente aquí a esta parte de gente el marco del triunfo las murallas Es delicado, delicatase. Estas muy bien también, bocata, bocata, unas croquetas, bueno estamos viendo aquí las super paellas y la carnaca a tope. Bueno Pilar que tal, que te parece bastante grande, estoy yo que creo que voy a tomar un hidromiel en algún momento. Perfecto, yo me tomaría otra vez, me he puesto porque tomo los dos hidromiel, y que tomo? No puedo beber cerveza? Que a ti te apetezca. Bueno pues nada, pues al zoco, a ver que vamos ahora. Que costaba el techo, ya es el final eh? Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final. Muy largo y muy grande, esto tiene, esto tiene por lo menos un par de kilómetros o tres kilómetros eh? Es enorme, enorme. Bueno Rodrigo, te vamos a, te lo dedicamos a ti esto. Fíjate. Perreo Roche. Perreo Roche a tope. Bueno tenemos, vamos a probar aquí. Madre mía. La hidromiel, ¿no? Esto es el sol. No habéis quedado suficiente hidromiel. Bueno aquí vemos a Pilar, que lleva su cervecita. Es una cerveza, es hidromiel. Ah, que cerveza. Es como los vikingos. Hidromiel, la cerveza. Hidromiel, hidromiel. Habiendo... Porque vamos a ir a comer, porque si no, si nada se nos va a juntar con la cena. Hermita. No sabíamos que había ahí una ermita. Es que como esto es fuera de... Esto está muy rico, pero emborracha un poco. ¿Por qué? Pues yogur. ¿Por qué? Un poco cuidado aquí. 9,2. Es emborracha. Y con el de manzana esta. Esto no para, la fiesta. No para, no para. Vamos en busca de las rosquillas. Efectivamente. Y del pacharán. Del pacharán. Además vamos a tomar un pacharán auténtico. Bueno, pues ahora vamos a tomarnos unas rosquillas, a comprar un pacharán. ¿Qué más Pilar? Y vamos a coger también la tarta de queso. Que ya la tenemos allí. Hemos localizado. Estamos ansiosos ya. Ansiosos. Bueno Pilar, pues... ¿Qué te ha parecido? Muy grande esto. Nos compramos pecado mucho. Hemos comprado ahí unas hidromieles. Hemos comprado otras cosas. Ahí cae el gorro. Ahí va. Bueno, la verdad es que es muy grande. Tendrá de todo. O sea... De todo. Y hemos pecado. Mucho. Hemos comprado. ¿Qué llevas ahí Pilar? Bueno, una cosa que tiene nocilla. Yo he hecho nocilla. Y la muchacha me ha dicho que era... No te vengas con avellana. Y vamos a hacer. Menos mal que hemos andado. Sí, eso sobre todo. Bueno, ella ha hecho más deporte que yo hoy. Bueno, yo es que no he hecho deporte. Ya he andado. Nada más. Lo hemos puesto fenomenal. Me está dando el sol de cara, por eso cierro los ojos. A la izquierda para continuar por calle de la ermita. Ese es el... O el mar. Se me está hablando. Ahora ya, ahora ya. Ahora ya. Porque me venía dando el sol de frente. Como está en Arálamo. En un mercadillo medieval. Y ya está muy chulo. Pasa muy bien. Como he visto un montón de cosas. Hemos visto hasta caballo. Hemos comprado Pacharán. Hasta caballo. Y hemos comprado Pacharán. Pues ya nos vamos. Bueno, pues nada. Pues ya estamos volviendo. ¡Volvemos! Pues ya está súper chulo, eh. Adiós. Adiós. Adiós.